Pero viene con algunos cambios en esta operación renta 2024 y que tiene que ver con el pago de pensión de alimentos y recordemos que también se aprobó el año pasado una nueva normativa que tiene que ver con la ley de responsabilidad parental y pago efectivo de pensiones. ¿Cómo se relaciona esto? Lo vamos a conversar con Isabel Warnier, quien es abogada, docente de la Facultad de Derecho de la Universidad del Desarrollo. ¿Cómo estás, Isabel? Bienvenida, ¿me escuchas? Sí, perfecto. Hola, muy buenos días. Muy buenos días. Yo no sé si dije tu apellido bien. Está bien, se pronuncia Warnier. Warnier, perfecto. Bueno, Isabel, claro, muchas personas están, aquellas que boletearon, como decimos aquí en Chile, durante el año pasado, están pendientes de lo que va a ser la operación renta 2024 para ver si se recupera algo de platita, pero esto viene cruzado también con un cambio en la normativa. ¿Cuáles son ahí esos cambios que se indican en la ley? Mira, lo que pasa es que con estos nuevos cambios que ha impulsado el legislador para los efectos de lograr el pago de la pensión de alimento, uno de esos cambios precisamente es el que mandata a la Tesorería General de la República a que en el mes de marzo de cada año, previo a la devolución de impuesto a la renta a los distintos contribuyentes, tiene que revisar el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimento. Correcto. solventado que ha pagado. Esa es la nueva institucionalidad y esos son los cambios entonces que están impulsándose producto de la dictación de la ley 21.389, que es esta ley que crea el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimento. Correcto. Para tenerlo como bien claridad, porque cuando se hace la declaración de renta y uno le pone en el Servicio Impuesto Interno, sí apruebo la mitad o una parte de, porque otra parte por obligación legal también va a el ahorro previsional. ¿Cierto? Eso se descuenta primero por parte del Servicio Impuesto Interno legalmente, tiene que ir al ahorro previsional y lo que eventualmente recibiría aquel deudor de alimentos es lo que se le podría retener. Se le podría retener, efectivamente. Retener y la tesorería también pagar. Ya. O sea, la tesorería tiene una doble función, es retener este impuesto o esta devolución de impuesto, mejor dicho, y además pagarla en la cuenta que se encuentre en el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimento, en donde figura entonces dónde se tienen que pagar estos alimentos. Correcto. Isabel, ¿y este registro? Porque he tenido contactos y entrevistas con esto, pero recordémoslo a nuestros auditores de cuándo ya comenzó el tema de realizarse y efectivamente, ¿y quién lo tiene a cargo este Registro Nacional de Deudores de Alimento? Mira, el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimento nace en la Ley 21.389, que es del año 2021, pero tiene un periodo que se denomina de vacancia legal, o sea, no se va a hacer efectivo de inmediato, sino que tiene un periodo de vacancia legal de un año, entonces empieza a regir en noviembre del año 2022, ¿ya? Ahora, para poder figurar en el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimento, el tribunal tiene que primero liquidar la deuda de alimento, y una vez que se liquide la deuda y existan tres pensiones de alimento adeudadas de manera continua o cinco discontinuas, recién ahí el tribunal va a enviar la información al Registro Civil, que es el encargado de crear este Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimento, ¿ya? Que no es un registro público, no es como el DICOM, no es este registro que cualquiera puede acceder de manera universal, sino que las personas pueden acceder a este Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimento, lo cual a mí me parece que es un error, digamos, debiese ser un registro universal, o sea, ¿por qué se van a poder publicar las deudas de casas comerciales y no se va a publicar una deuda que es muchísimo más importante que es la deuda de pensiones de alimentos, ¿no? Bueno, pero sí quedó y es una crítica que le podemos hacer, pero en esos casos quienes pueden acceder va a ser el alimentante, va a ser el alimentario, los tribunales desde luego, y también la Tesorería General de la República para estos efectos, los notarios, los conservadores, los bancos, porque hay una serie como de medidas que se toman con el nacimiento de este Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimento, que lo que busca es que se acabe con este grave problema de incumplimiento, ¿ya? Que todavía existe y que nos faltan años todavía para que este conflicto finalmente se acabe. Sería bueno, Isabel, poder recordarle también a nuestros auditores qué es lo que veía con esta nueva normativa, porque, sin duda, en muchos casos la pensión o lo de adeudado en la pensión de alimento no va a quedar zanjado o pagado por la retención que se puede hacer en la operación renta de este año. ¿Cuáles son las otras alternativas también que faculta la ley para poder retener o poder buscar las alternativas para poder saldar y pagar efectivamente esa deuda? Mira, hay una serie de medidas, ¿ya? No están todas en la ley 21.389, que es esta que crea el Registro Nacional de Deudores y es la que finalmente señala esto de que la tesorería retiene y paga. Y tal como lo dices tú, efectivamente es difícil que con la retención se cubra el total de la deuda de alimento. La deuda de alimento es altísima, en general, digamos, ¿ya? Pero existen otras medidas, como por ejemplo, uno podría pedirle al tribunal que despache una orden de arresto en contra del deudor de una pensión de alimento, puede pedir que suspenda la licencia de conducir, que no renueve la licencia de conducir, que no pueda sacar el pasaporte. En el caso de que el deudor de una pensión de alimento quiera pedir un crédito bancario, en esos casos tiene que asegurar que con parte de ese crédito, el 50% a lo menos, tiene que ir a pagar la pensión de alimento. No va a poder vender un vehículo si es que no se asegura que con el producto de la venta se cubra la pensión de alimento. Lo mismo respecto de la transferencia de propiedades, ¿no? En el caso de que algún deudor de pensión quiera transferir una propiedad, no va a inscribir la transferencia al conservador, mientras no se asegure el pago de la pensión de alimento. Entonces, hay una serie de prerrogativas que da la ley para efectos de forzar al deudor a que pague. Pero, no obstante, todos estos esfuerzos, de igual manera, el conflicto todavía existe. Esta es una legislación reciente. O sea, la ley, esta 21.389, es del año 2021, con este periodo de vacancia legal de un año. Después se dictó esta otra ley que mencionas tú, la de responsabilidad parental, que es del año 2022, en donde uno podría, agotado un sinfín de acciones que tienen por objeto lograr el pago, poder descontar de las cotizaciones previsionales, o sea, de los fondos de pensión, el pago de la pensión de alimento. Pero, aún así, todavía están los tribunales con una alta carga de trabajo, te diría yo, que no ha hecho que esto se cumpla como quizás todos esperaban. Yo creo que muchas, voy a hablar de mujeres, porque principalmente los deudores de pensión de alimento son hombres. Yo creo que todavía hay muchas mujeres que están con este problema de que no han podido cobrar la pensión de alimento a pesar de estos esfuerzos que ha hecho el legislador para lograr este pago. O sea, hoy día no se están liquidando mensualmente las pensiones de alimento, como el legislador dice, porque hay una tanta alta carga de trabajo que ha hecho que sea prácticamente imposible liquidar todas las deudas de pensiones de alimento. O que los tribunales se demoren más en poder resolver los distintos apremios que se solicitan o enviar al deudor, al Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimento, porque al final yo creo que se les vino una avalancha de solicitudes, de peticiones que ha hecho que todo esto sea dificultoso aún. Yo no tengo duda de que tanto los legisladores como los tribunales de familia están haciendo todos sus esfuerzos para poner fin a este problema, pero todavía no podemos decir que el problema esté resuelto. No, todavía queda mucho por recorrer. O sea, sin contar además, Isabel, de que las personas que caigan a este Registro Nacional de Deudores tienen que haber pasado obviamente por algún proceso en tribunal de familia donde se determinó finalmente cuál era la pensión de alimento que le correspondía. Después con el seguimiento se determinó que no se pagó en tres discontinuas o en cinco discontinuas como tú señalabas y recién ahí cae el Registro. Exacto. Y eso lo tienen en la carga todavía los tribunales. Y yo creo que es bien importante lo que tú mencionas porque muchas personas creen que por el hecho de que le pagan mensualmente algún monto de dinero que acordaron los padres, después si es que dejan de pagar ese monto mensual uno podría iniciar este procedimiento de cobro y pedir el inicio del Registro, pero no es así. O sea, en el caso de las pensiones de alimento, bien pueden estar determinadas por un acuerdo entre las partes, pero ese acuerdo requiere de una aprobación judicial previa para que sea exigible. O sea, si hay una transacción en materia de pensión de alimento, eso tiene que ser aprobado primero por el tribunal para poder ser exigible. O, en el caso de que no haya acuerdo, tiene que haber una sentencia judicial en un juicio de determinación de la pensión de alimento para que en el evento de que se incumpla ese monto que determinó el tribunal, recién podamos estar hablando de pensiones incumplidas. Entonces, es súper importante de que esto quede bien regulado entre las partes, digamos. O sea, en el caso que estemos hablando de niños, siempre los padres tienen que, el acuerdo, firmarlo y pedir la aprobación al tribunal. O, en el caso de que fracase el acuerdo, que el tribunal sea el que fije el monto de la pensión para poder después cobrarlo, en el caso de incumplimiento. Claro. Estamos hablando con Isabel Barnier, abogada, docente de la Facultad de Derecho de la Universidad del Desarrollo. Isabel, devolviéndonos un poquito con respecto a esta operación renta y la posibilidad de que ahí se puedan retener y pagar finalmente parte, lo más probable es que sea parte de los deudados en muchos casos. Existe, porque aquí, como se dice en Chile, esta es la ley, esta es la trampa. ¿Existe la posibilidad de que el deudor no haga o no quiera hacer la declaración para que no le retengan esa plata? Porque dice, no sé, esa plata es mía y si no me la devuelven a mí, entonces no la voy a hacer. Muy claro, pero igual el tribunal, como una medida cautelar, podría ordenar la retención de eventuales devoluciones de impuestos. Ya. ¿La haga este año, la haga el próximo o el siguiente? La haga cuando quiera, digamos, pero no porque en este año no haga la declaración, va a, por así decir, poder incumplir la pensión y después recuperar su plata en el tiempo futuro, digamos. Ya. En el caso de que no haga la declaración de impuesto este año, igual el tribunal podría, a través de una medida cautelar de retención, retener los posibles pagos de impuestos futuros. Ya. Entonces, o le regala la plata al fisco, o paga finalmente el monto de la pensión de alimento. Pero como contribuyentes todos tenemos la obligación de realizar la operación renta, o sea, de declarar, hacer la declaración jurada finalmente. Sí, existe esa obligación, pero no necesariamente se hace. Claro. Bueno, hay que considerar mucho. Y en ese caso, de lo que tú mencionabas, Isabel, de las medidas cautelares, ¿eso ocurre cuando qué? Cuando la persona, digamos, o la causante de la pensión de alimentos dice, oiga, esta persona no hizo la declaración, o el tribunal se da cuenta, o le informa el registro civil, ¿cómo se hace esa triangulación de información? No, es que cuando existe esta deuda de alimento, uno puede pedirle al tribunal que oficie a la Tesorería General de la República y retenga los impuestos. ¿Ya? Los impuestos que es, o las devoluciones, mejor dicho, de impuestos. Ya. ¿Te fijas? Entonces, obviamente que tiene que ser a requerimiento de parte para que el tribunal lo ordene, y posteriormente el tribunal lo ordena a la Tesorería, y la Tesorería después informe y dice, mire, este señor sí tenía derecho a devolución, este señor no tenía derecho a devolución, y en el caso de que sí tenía derecho a devolución, después el tribunal le puede ordenar que deposite ese dinero, ya sea en la cuenta corriente del tribunal, o que la deposite en la cuenta vista del Banco Estado, en donde se pagan las pensiones de alimento. Claro. Pero, como te digo, o sea, si bien hemos avanzado muchísimo con esta nueva institucionalidad para efectos de que se cobre la pensión y se pague finalmente, todavía falta mucho, porque, no sé, por ejemplo, si uno pide ahora que se retengan estos impuestos, independiente de que en marzo de cada año la Tesorería tiene la obligación de retener y pagar en el caso de que esté en el registro, porque imaginémonos el caso en donde una persona todavía no esté en el registro. Claro. ¿Ya? Porque no ha deudado las tres pensiones continuas, las cinco discontinuas. Pero existan dos pensiones que se deben. ¿Ya? ¿Cuál el peticionario, o sea, el beneficiario de la pensión, puede pedirle al tribunal que decrete la retención para que no le devuelvan ese impuesto al contribuyente y que, en cambio, esa devolución a la que tenía derecho vaya a parar a la cuenta del alimentario o a la cuenta corriente del tribunal para que posteriormente se elegire el alimentario? Es un súper buen dato. Entonces, ¿qué le podemos recomendar, Isabel, a las mujeres? Porque en su mayoría son las mujeres las que están obviamente en este tipo de situaciones que, por supuesto, son lamentables. Pero, ¿qué le podemos recomendar para que estén atentas en este proceso que comienza en abril, me recuerdo generalmente, para que puedan estar pendientes de, precisamente, de poder tener acceso a los recursos que, bueno, le corresponden a sus niños? Claro. En el evento de que todavía no exista la liquidación de la deuda de alimento o la persona no se encuentre inscrita en el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimento, yo lo que recomendaría es que haga una petición al tribunal solicitando que se oficie a la Tesorería General de la República para que, en el evento de que el deudor de la pensión de alimento tenga derecho a algún tipo de devolución, se retenga ese monto y se consigne en la cuenta corriente del tribunal o en la cuenta vista del Banco del Estado del beneficiario de la pensión de alimento. Eso es lo que yo recomendaría porque, como te digo, o sea, esta norma que obliga a la Tesorería a retener y pagar es solamente cuando ya estás en el registro. Pero existen muchos casos de deuda de alimentos que todavía no pasan por el registro. Ya. Y lo otro que también recomendaría a las personas que nos estén escuchando es que estén muy atentas a estar pidiendo siempre la liquidación de la pensión de alimento. O sea, si bien la ley dice que el tribunal de oficio o a petición de parte tiene que liquidar mensualmente la deuda de pensión de alimento, eso no está pasando. Entonces, que se presenten solicitudes de liquidación de pensiones de alimento para que la deuda siempre esté actualizada, ¿ya? Y, bueno, vaya al registro y preocuparse un poco de eso. Claro. Y es recomendable que, por ejemplo, en el primer caso que tú señalabas, lo empiecen a hacer desde ya, aquellas personas, desde ya, porque, claro, si lo hacen en abril o en mayo y se dan cuenta de que, no, oye, no quiso hacerla porque no me quiere pagar. Exacto. Estamos un poco atrasados. Hay que hacerlo ahora. Hay que hacerlo ahora. Ahora. Ya. Ahora. Y también, en el caso de que tengan estas deudas de alimento, este procedimiento de que el juez también, que es otra prerrogativa también de la nueva institucionalidad, de que el juez investigue los distintos bancos y en los distintos instrumentos de inversión, en las distintas empresas donde están las inversiones, que haga esta investigación del patrimonio del deudor para ver si es que tiene algún activo y con ese activo pagarse de la deuda de alimento, porque este proceso que te comentaba hace poco de poder pagarse con los fondos previsionales, que al final es como el mejor seguro que van a tener los acreedores de la pensión de alimento, es un procedimiento excepcional. O sea, previo a ese procedimiento excepcional, tiene que primero el juez investigar el patrimonio del deudor, tiene que no haber tenido fondos de devolución, tiene que no haber tenido otros activos en donde poder pagarse la pensión para recién poder ir a los fondos previsionales y que con cargo de esos fondos previsionales se pague la deuda de alimento. Perfecto. Bueno, quedó bien clarito, hartas recomendaciones también que nos compartiste, Isabel. Muchas gracias por este contacto. Siempre este tipo de informaciones son importantes, no solamente para las personas directamente involucradas o afectadas por este tipo de situaciones, porque siempre nosotros tenemos amigos, amigas, etcétera, familias que están en este tipo de situaciones y que los podemos ayudar u orientar también para tomar las medidas necesarias. Isabel Banier, abogada, docente de la Facultad de Derecho de la Universidad del Desarrollo. Muchas gracias. Muchas gracias. Que tengan buen día. Igualmente. Chau, chau.